No mire la cámara porque yo se escribir re jodido, voy a mirar lo que te voy haciendo ahora. ¡Hola! ¿Cómo le va gente? Perdón. Era Robert, no era ustedes. Vamos a jugar un juego. Un clásico. Contra. Espero que les guste, acá nos vamos a dar. Bro, ahí te vas, enfocaste papito. Hola gente, ¿cómo andas? Acá estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos con el clásico del clásico, estamos medio melancólicos, pero bueno, estamos bien iguales. Lo que hoy es noche de bares, cuando nosotros hacíamos chico era noche de contra. ¿Te acuerdas bro? Un clásico del clásico y un juego de contra, muy bueno, así que... Yo me encargo de jugar, así que, bro... La pantalla papito, no a mi. Ahí le mostramos... Ahí le mostramos... Ahí le mostramos... El juego que jugará el bro. Contra. Contra quién? Contra quién? Arranca y pone... Primero y veo al... Django. Welcome. Y va saltando un muñequito. ¡Olé! Ven como el amago, ¿no? Va disparando con sus balitas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son eso? Ven, voy para atrás... Quiero tener que ir para adelante, boludo. Sí. Bien, una vida que no perdí ninguna, pero bueno, agarrarla vale la pena. Es la cara de bro concentrado en el juego. Me caí el agua. Se cagó mojando. Me enfoca bien. Perdí. Perdí una vida. La que agarré justamente la perdí. Ahí está. ¿Ven? Uy, tengo que subir a agarrar la concha. Agarra la S. No, ya está, la perdí. No puedo colocarlo. Tienes que destruir los bloques. Muy bien. Muy bien, dale. Dale que avanzamos. Dale que avanzamos ahí. Te vas a caer. Se cayó Mariano. La cagamos atando. Perdió. Voy por la segunda. Voy por la segunda. Enfoca. Va por la segunda. Es muy oscuro. Me sale muy oscuro. No importa. Es un video para YouTube. Me sale oscuro. Ojo que lo suba a Facebook. Hay YouTube. Lo subo. Lo subo a YouTube y a Facebook. Ah, YouTube lo subo yo. Al Facebook lo subo de vos. Perdón gente. Estamos hablando de algo personal. Algo que va fuera del video. Pero me lo pasas a pasar. ¿Qué pasa? Fin de juego. Gente. No fue mi día jugando. Que me enfocan a ganar. Esto me lo pasas a WhatsApp. Hijo de puta. Dame a mi. Dame a mi. Esto. Me lo pasas a WhatsApp ahora. Está muy bueno. Lo que vale es que no me dile WhatsApp. Se tinda. El tuyo. Tomás. Cerralo. Calcula.